¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿A divertirnos? ¿A evadirnos? ¿A preguntarnos? ¿Qué buscamos? ¿El origen? ¿Cuál es el origen? Una de las preguntas de la filosofía es la pregunta por el origen, por el porqué de todas las cosas. La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Y por eso hasta podríamos preguntarnos, ¿qué sucedería si no hubiera origen? La pregunta por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cuánto? ¿A quiénes se les presentó por primera vez la pregunta? Mi amor, ¿te parece de cómoda? Porque vamos a llegar tarde para la peli. Son cinco minutos, ¿verdad? Estamos bien. ¿Y qué les pasó? ¿Todo siguió igual? ¿O generó un cambio? ¿De qué sirve cuestionarlo todo? ¿Nos hace más felices? ¿O nos angustia? ¿De qué sirve cuestionarlo todo? La realidad que tú nos traes, ¿no es que casi te fue decidido para estudiar filosofía? Yo casi podría decir que hoy por hoy en Carlos Pelerini sos el único que terminaste esta carrera, más allá que hay otros que por ahí están empezando. Pero bueno, es una curiosidad. ¿Por qué filosofía? ¿Qué te sedujo de la filosofía? Bueno, no sé, quizás tendría que pensarlo, pero creo que hay diferentes ítems o diferentes hitos que fui recorriendo y que de alguna manera me hicieron converger a la carrera que hoy estudié. Uno, sin duda, es mi mamá. Mi madre desde sus lecturas, porque en principio conocí la filosofía gracias a ella. Ciertos libros que andaban dando vuelta por casa, me recuerdo por ejemplo un libro que se llama La Libertad de Arturo Schopenhauer, filósofo alemán. Ella había leído ese libro, lo encontré por ahí y lo empecé a leer. Y realmente me gustó mucho. Y de alguna manera tomó, recogió muchas de las inquietudes que yo tenía, muchas preguntas que me hacía. Y bueno, yo creo que eso fue una de las cosas que gravitó a la hora de estudiar filosofía. Otras de las cuestiones que podría mencionar fueron ciertos amigos, a los cuales también le gustaba esta área. Recuerdo en particular un amigo de San Genaro que se llama Leonardo. Y entre las frases que me acuerdo, por ejemplo, que él le había dicho es si yo pudiese estudiar, estudiaría filosofía y letras. ¿Para qué sirve la filosofía? O sea, ¿en qué lo podés emplear en tu vida? Bueno, Deleuze dice que no sirve para nada. Pero bueno, es una de las opiniones de los filósofos. No, no, creo que sirve para muchas cosas y sobre todo, digamos, la filosofía vinculada con otras disciplinas. Hoy por ahí sucede algo que quizá no sucedía antes, que es que toda disciplina de alguna manera guarda alguna relación con otra disciplina. Es decir, los matemáticos hoy están también ligados con los físicos, los físicos con los químicos, los químicos con los biólogos, los biólogos también con los psicólogos. Entonces, digamos, todo tiende a, digamos, en lo que es ciencia, digamos, ciencias tanto humanas, sociales, como ciencias exactas, que podríamos decir, tiende a haber una convergencia, o al menos un diálogo entre las diferentes disciplinas. Se dice que es la madre de todas las ciencias. Bueno, como que todo surge un poco de la filosofía, si eso es una cuestión histórica, ¿no? Y es real. Pero creo que hay como una especie de vuelta, de alguna manera. Es decir, una convergencia de... Cuando uno hace filosofía, bueno, también dialoga con otras ciencias. Estoy como becario de CONICET, y estoy en diferentes proyectos de investigación. El más importante, bueno, es un proyecto en Buenos Aires, que es de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Bueno, hay muchos proyectos de investigación, pero, por ejemplo, uno de estos proyectos de investigación es el de filosofía de la mente. Es decir, básicamente una disciplina filosófica que se trabaja mucho en Inglaterra y Estados Unidos y ligado a la psicología. No es por ahí psicología de, digamos, psicoanálisis o psicoanálisis freudiano, o sea, Freud, Lacan, que es el que por ahí se trabaja acá en Argentina, sino otros paradigmas, otros paradigmas psicológicos que se trabajan más por ahí en Europa, Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, y esto que te ha pasado, que, bueno, has terminado tu carrera, como decías, ya en el año pasado, y a través de Punto Bins has sido, o has estado dentro de un cuadro de honor, ¿es así? Fue una sorpresa, en realidad, bastante grata, digamos, porque esos son uno, por ahí sabe su promedio, pero no sabe el promedio de los otros. Si bien puede llegar a tener algún indicio, digamos, de sus personas más cercanas, sus compañeros que se han recibido y demás, pero, bueno, fue una notificación que, digamos, que finalmente me llegó. Mi promedio fue 9.54. Y, bueno, me llegó la notificación, digamos, notificando los mejores promedios de la provincia, es un evento provincial, ha sido organizado por la revista Punto Bins y por Randstad, una empresa de recursos humanos. Y, bueno, fuimos convocados, creo que fuimos varios acá en Pellegrini, y, digamos, tuve el privilegio de ver, bueno, a Marisuponti, a Chiqueta de Ginepro. Y, bueno, fue un evento interesante, algo nuevo, digamos. Y que le aporta también un incentivo para los chicos que estudian. A ver, me gustaría que desde tu óptica, aquellos que están en quinto año, aquellos que no saben qué hacer, que tenemos un camarógrafo que tampoco se decide, con qué carrera seguir, bueno, ¿qué es lo bueno de estudiar? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiar? Uh, por muchas cosas. Una de las cosas es por esa realización personal, digamos, de estudiar algo, algo que te guste, digamos, algo en lo cual puedas decidirte y dedicarte, y puedas dedicarle esfuerzo, y puedas ver que te gusta, y que eso a su vez hace que le dediques más esfuerzo, y demás. Es algo vital, se podría decir. Los test vocacionales creo que son una buena manera de comenzar, pero es sentarse básicamente y pensar, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? A ver, ¿qué es lo que disfruto hacer? Disfruto de la lectura, disfruto de resolver problemas, de matemática, de otra índole, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que realmente me llena? Y bueno, y a partir de eso, ir entreviendo las diferentes posibilidades que hay. Carreras hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas más de las que uno conoce, y es cuestión también de involucrarse, de informarse, de entrar a las páginas de las universidades, ver cuáles son las ofertas educativas que proponen, e investigar un poco el programa, el plan de estudio que tienen, o bueno, los textos por los cuales proponen, empezar a leer algo de eso, ver si es lo que me gusta o no, y finalmente decir... ¿Cómo se relaciona entonces Dios con la filosofía? Bueno, Dios con la filosofía, desde la historia más remota de la filosofía, digamos que es una filosofía centrada en Dios, bueno, al menos en los dioses griegos y demás, y desde ahí ya hay una teorización y una discusión al respecto, pasando por los filósofos de la iglesia primitiva, como se suele decir, digamos, o los precursores de la iglesia, estoy pensando en San Agustín, siglos después, Santo Tomás, hasta los filósofos modernos, algunos ligados al protestantismo, otros al catolicismo, otros ya de un incipiente corte más ateo, hasta filósofos contemporáneos, que hay de todo. Pero por ahí es, creo que es interesante, sacar ciertas ideas erróneas, digamos, si haces filosofía sos ateo, o si haces psicología sos ateo, o... ¿Crees en Dios? Sí. Totalmente. Y, por supuesto, no es un obstáculo en ningún sentido. Incluso creo que muchos de los problemas que se plantean, de los problemas filosóficos que se plantean, son problemas teológicos expresados de una manera distinta, y viceversa, muchos problemas filosóficos son problemas que, realmente, también tiene que resolver la teología, que tiene que estudiar la teología. Por supuesto, digamos, la diferencia no es cuestión de homologar todo, digamos, filosofía no es teología, ¿sí? Teología está más centrada en la cuestión de los textos bíblicos, pero muchas de esas reflexiones, muchos de esos planteos, sin duda, también se plantean desde la filosofía. Aquí.